bien pues llegados a este punto estamos en la recta final de nuestro proyecto he creado una rama como ves aquí 009 mailer service logic y lo que vamos a hacer es añadir la lógica en nuestro mailer service para leer los mensajes que sean enviados desde la application service y simular el envío de un email no vamos a hacer la implementación de un mailer completo porque la idea de este curso es la comunicación entre servicios y no cómo crear un servicio de mailing lo cual podremos hacer más adelante en youtube o incluso en un streaming pero bueno de momento lo importante es que vamos a entrar en nuestro servicio de mailer con make ssh mailer y vamos a instalar las dependencias necesarias una vez más necesitamos orm para doctrine y la base de datos monolog para login symphony messenger property access y serializer vale ahora que ya las tenemos vamos a actualizar aquí nuestro fichero punto env porque como podéis comprobar ahora tenemos aquí lo de messenger y de doctrine entonces para la base de datos vamos a copiarnos directamente lo que tenemos por ejemplo en application service y en messenger también y lo vamos a modificar ahora entonces aquí voy a pegar esto la base de datos va a ser poden ipms y aquí va a ser mailer service database esto va a ser mailer database porque es lo que tenemos aquí en nuestro fichero docker compose vale tenemos el nombre de la base de datos y el servicio y aquí lo único que vamos a hacer es quitar este exchange y vamos a dejar aquí de momento messenger exchange con el application mailer exchange vale no le voy a dejar el nombre completo porque de momento sólo vamos a utilizar un exchange y entonces así ya queda claro que sólo ha ido entonces ahora que tengo esto lo voy a copiar el env.dist para actualizar los valores y que vayan al repositorio y ahora lo que vamos a hacer para empezar es crear el mensaje entonces aquí dentro de source voy a crear como siempre las carpetas messenger message vamos a crear la carpeta handler tiene que ser en mayúsculas y entonces el mensaje va a ser exactamente igual al que tenemos aquí en application vamos a venir a messenger messages y el user successfully stored message entonces vamos a crear este mismo me voy a copiar esto de aquí y nos vamos a ir a nuestro mailer y en message vamos a crear un mensaje vemos que aquí tampoco me está creando lo del namespace y eso es porque tenemos que ponerle aquí en settings directories y tenemos nuestro mailer y aquí en src vamos a hacer clic aquí y esto se va a utilizar para generar los namespaces vale y ahora que tiene el namespace ya tenemos nuestro mensaje y ahora en el handler vamos a crear y usar el handler que va a implementar la interfaz message handler interface y aquí en el constructor de momento lo único que voy a inyectar es un logger interface y tenemos el public function invoke que va a recibir un user successfully stored message no va a devolver nada y aquí lo único que vamos a hacer es loggear el contenido del mensaje vamos a poner sprint f y vamos a poner name vamos a ponerle aquí handler para que se vea bien y vamos a poner name email y como entonces esto va a ser message get name message get email vale entonces simplemente vamos a loggear esto y ya está y ahora la configuración de messenger voy a cerrar todos los tabs y lo que voy a hacer es me voy a copiar la configuración del messenger yaml que tenemos en nuestro application service así tal cual esto y voy a venir a mi mailer service y aquí en config packages messenger voy a pegar esto y lo único que voy a hacer es quitar el mensaje de user register así mismo como el transporte vale y sería exactamente igual aquí hay que cambiar esto porque yo dejé messenger exchange y en principio ya estaría configurado tenemos el fail transport para que lo guarde en doptrain y lo que sí que tengo que hacer aquí en doptrain es dejarlo tal cual está porque aquí no vamos a crear entidades ni nada vale entonces esto lo dejamos así y esto también entonces si yo ejecuto sf y hago el messenger setup transport vemos que está ok vale no hay ningún tipo de error y entonces ahora ya estaríamos listos para hacer todo el proceso entero entonces vamos a probarlo yo voy a abrir aquí dos terminales entonces en esta lo que voy a hacer es acceder al application vale este es el application lo voy a poner aquí rename esto va a ser application service y este va a ser mailer service vale entonces aquí estoy en el contenedor de application y aquí make ssh mailer lo que voy a hacer también aquí es añadir otra conexión y le voy a llamar local y codenip ms mailer aquí dijimos que era el puerto 10200 usuario root contraseña root probamos vemos que funciona y en esquemas vamos a utilizar el mailer database y mailer database test vale ahora ya tenemos las dos conexiones si yo aquí refresco el mailer database vemos que ya me ha creado la tabla de messenger messages porque he ejecutado el comando anteriormente de setup transport y eso lo que hace es crear automáticamente esta tabla entonces ahora en application service voy a borrar el usuario que tenemos y ahora lo que voy a hacer es escuchar mensajes que vengan de register service entonces voy a hacer messenger consume y aquí voy a seleccionar el 0 vale y entonces ahora el application service está escuchando mensajes que vengan de register service y en mailer service lo que voy a hacer es escuchar mensajes que vengan del application service vale ya ha procesado un mensaje porque es el que teníamos del ejemplo anterior si os acordáis cuando hicimos el caso de uso quedó el mensaje allí en rabbit de hecho si venimos aquí a rabbit vamos a ver que en el application mailer acaba de consumir ese mensaje que teníamos ahí pero bueno vamos a hacer una cosa y es hacer esto grande y entonces ahora vamos a venir aquí a postman vamos a hacer una petición aquí y lo que va a pasar es que esto va a hacer una petición en el API de register de register service este va a enviar un mensaje a rabbit application service va a leer ese mensaje lo va a guardar en la base de datos va a enviar un mensaje a rabbit y mailer va a leer ese mensaje y lo va a loggear entonces hago clic en enviar vemos que aquí se procesa el mensaje tenemos el usuario y si venimos al mailer service vemos que se ha ejecutado también y aquí tenemos el logger que hemos hecho veis handler name juan email juan api.com y code el código entonces ya veis que tenemos el flujo completo tenemos esa petición síncrona para comprobar si el usuario ya existe tenemos la comunicación asíncrona entre register y application y tenemos otra comunicación asíncrona entre application y mailer si intento enviar otra vez la petición ya esto a través de la petición síncrona que se hace a application service me devuelve que ya existe su usuario y por lo tanto ya no ocurre nada ni aquí no se envía ningún mensaje ni aquí se registra ningún logger y esto sería el flujo completo de nuestro caso de uso utilizando servicios y en principio esto es todo lo que queremos explicar en este curso esperamos que os ayude en vuestros proyectos del día a día a entender un poco mejor cómo se puede hacer la comunicación entre servicios y sobre todo que tengáis muy claro que esta esta solución no es aplicable a todos los casos de uso ya os digo que si estáis utilizando una aplicación que no va a ser utilizada por mucha gente por ejemplo una aplicación que va a ser utilizada por gente de una sola empresa aunque esa empresa tenga 100 trabajadores y las 100 y los 100 trabajadores utilicen la aplicación a diario puede que con una aplicación monolítica con una sola instancia de symphony sea más que suficiente por lo tanto bueno que sepáis que se puede hacer esto pero que lo único que haría sería complicar las cosas dependiendo del caso de uso así que sin más nos vemos en el siguiente curso 7 8 8 8 9 9 10 9